La cultura no está en el ministerio, el ministerio no hace la cultura, la cultura insisto la hace el pueblo y el ministerio lo que es en todo caso es una herramienta del Estado para visibilizar, potenciar, mostrar esa cultura, ir ahí donde se realiza y darle todos los elementos necesarios para que se desarrolle extraordinariamente. Entonces en este trabajo fascinante estamos en Argentina y me parece importante pensar en este encuentro como un encuentro profundo de nuestros pueblos, a través de nosotros y dejarnos para el día de este día la reflexión, la posibilidad de aceptar aún más este intercambio que tenemos y me parece que en buena hora esto esté pasando en América y en buena hora estemos nosotros sentados a esta mesa pensando en este encuentro en donde podamos pensar, compartir estas experiencias pero también en pensar un futuro en el que este intercambio más allá de que lo proponga el mismo pueblo, sean hechos políticos continuamente que propongan nuestros países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!